Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Vlogs Fruits. Esta vez vamos a ver todo lo nuevo de la Isla Kitsune, gente, que es la espada y los accesorios, además de cositas más ocultas que iré hablando en el video. Para la gente que quiera saber sobre la Isla Kitsune, vaya a ver mi anterior video de todo sobre la UDOT 21, que ahí muestro cómo se consiguen las cosas, una ya completa, y adicionalmente, gente, para ya terminar con todo esto de la Kitsune y demás, voy a dejarles en este video una pequeña parte de cómo agarrar almas, estas almas de aquí de color azul, más fácil, ¿ok? Estamos aquí de vuelta, gente, y les voy a enseñar la mejor manera para conseguir los cosos. Si ustedes tienen la Mammoth, simplemente transformarse en Mammoth y como pueden ver, literal, puedes farmear un montonazo, pero cuando les digo que es un montonazo de almas, increíble. O sea, literal, la Mammoth, miren, va el doble más de rápido que los fueguitos esos, ¿ok? Y bueno, yo lo que también recomiendo, gente, es que para el evento, pues, faltando poco tiempo, simplemente vayan a cajer sus cosas, no se queden farmeando tanto. Para la gente que no sepa de qué rayos estoy hablando, espero que se hayan visto el anterior video. O bueno, al menos sepan de la Kitsune Event, ¿no? Vamos a empezar y vamos a ver qué nos da exactamente cada accesorio, cada arma y demás. Empezamos, obviamente, con la máscara de Kitsune. La máscara de Kitsune nos da, tenemos dos accesorios nuevos que la máscara y, pues, el cinturón. La máscara de Kitsune, vamos a ver exactamente qué nos da, para que puedan verlo. Yo creo que es un accesorio más que nada para farmeo, por lo que da, ¿ok? Nos da un 10% más de daño en Blocks Fruits, o sea, daño en fruta. Dos Extra Int Dodges, que son dos K-Hatch adicionales para esquivar. 15% de regeneración de vida pasiva. Ah, no, sí, 15% de regeneración de vida, por lo que... Ah, no, 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 me equivoco. 15% de regeneración en el Fruits Meter. ¿Qué significa en el Fruits Meter? Fruta con Furia se va a regenerar un 15% más rápido, ¿ok? Me había confundido. Después tenemos un 50% de visión en el Dark Sea, o sea, que en el Gear 6 vas a ver como si fuera de día. Y además de 750 de vida. A ver, es un accesorio que está bastante bien, pero les digo, más que todo es para farmeo por esto. 50% de visión en el Dark Sea. Obviamente, ya verás tú si lo quieres cambiar por el escudo. Es un accesorio bastante bueno para, digamos, si eres face man, digamos, como yo, Ahora mismo me servirá más la máscara que usar el escudo, pues, que me cubre del agua. Ahí ya depende de ustedes. Después tenemos el también nuevo accesorio, el Kitsune Ribbon, que es la parte de abajo, ¿ok? Es como un cinturón. A ver, no se ve muy bien por la cola del Fishman, pero aquí lo pueden ver. Es un cinturón, como pueden ver, es el cinturón Doden. Que este accesorio, la verdad, está bastante divertido. Es un accesorio que está bastante bueno, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nos da un 10% de defensa contra ataques de fruta. Está bastante bien. Un 15% de regeneración de vida. A ver, no está para nada mal. Es 15% de regeneración de vida. Esto está buenísimo, ¿eh? 30% más de velocidad. O sea, cuando camines, corras, hagas lo que sea, te da un 30% más de velocidad. Y ojito con esto también. Y un 7% más de dash distancia. O sea, cuando tú lanzas la letra Q, llegas más lejos. Como que tienes un poquito más de impulso. Además de un 25% más de cooldown en reducción de flash step. Flash step es esto. ¿Ok? Ganas una reducción de cooldown. Y además de eso, gente. Ganas nada más y nada menos que 2.500 de energía. Este accesorio, gente, literal. Es la descripción de, ¿te quieres mover rápido? Y no tienes el Pilot Helmet. Pues aquí tienes este accesorio. Y como pueden ver, se nota la velocidad que voy. Me he puesto la Fishman porque, créanme, miren esto. ¿Sigo accesorio? Con un accesorio. ¿Ok? Se nota un montón la velocidad en la que voy. Además que tengo más Sorus. Y la Q es como si fuera un Mink. ¿Ok? Este accesorio es literal la definición. Si no quieres usar Mink, úsame. Literal, gente. Este accesorio está bastante bueno. Además que nos da 2.500 más de energía. Que bueno. A la gente le puede llegar a servir. Para la gente que usa un montón de energía, se la cabe. Puede estar bastante, bastante bueno. De ahí tenemos otras 2 cosas nuevas. Que son, obviamente, la nueva espada. La Fox Lamp. Que tiene 2 ataques. Que son a 150 de maestría y 350. Ya la vamos a ver después. Y también tenemos otra cosa más. Que es un nuevo color de Haki. Y un nuevo título. Todo esto se consigue en el nuevo evento de, obviamente, la isla Kitsune. Aquí pueden ver el nuevo color de Haki llamado Kitsune. Vamos a activarlo por aquí. Listo. Y bueno. Este es el nuevo color de Haki, gente. Aquí lo pueden ver. Para la gente que quiera verlo un poco mejor. Simplemente es un cambio entre el rosado y el azul. Ya está. Tampoco me voy a, sabes, hacer teorías. Es un cambio de rosado y azul. Ya está, gente. Eso es todo. Mira, rosado. Mira, rosado y azul. Tampoco es para hacer teorías todo locas. Y después tenemos, finalmente, lo último. Que ya sería casi lo último, gente. El, obviamente, ¿dónde está? Título nuevo. Que todavía no lo tengo, ¿ok? Me falta conseguirlo. Pero es el número 177. Que es de la isla Kitsune. Igual, todas estas cosas son randoms. Pero lo más importante para mí, obviamente, el arma. Y los accesorios. Así que, bueno. Antes de acabar el video, vamos a hacer un showcase pequeño con el arma. Bueno, estamos aquí de vuelta, gente. Y vamos a hacer el showcase pequeñito con el alma. Con el nueva arma. Con la Fox Lamb. Que es la lámpara de zorro. Son dos ataques en total, ¿eh? Letra Z. Este de aquí que se ve bastante chulísimo. Como pueden ver. Agarra al oponente. Y la letra X. Que se puede usar de dos formas. Con agarre rápido. O sosteniéndolo, ¿ok? Estamos aquí de vuelta, gente. Y vamos a ver ya lo último. Que sería el daño máximo, ¿no? Con raza B4. Letra Z. Daño máximo. Cargada a tope. Ahí va. 5.529, ¿ok? Está bastante bueno, como pueden ver. Y tiene poco cooldown. Sin cargar. Ok, pega igual. O sea, tampoco. Yo creo que lo de cargar. Es más que todo. Para que estune un poco más. Pero lo pueden hacer sin cargar. O con cargar, ¿ok? Hace mismo daño. Para la gente también quiera saber. Con clics. Pues con clics. Creo que pega. Pega duro. Tampoco está tan mal. Obviamente también tengo que mejorar el arma, ¿ok? Se puede mejorar esta arma. Así que. Debería mejorarla también. Para que tenga más daño todavía. Mira. Y bueno. La letra X. Con el agarre rápido. Para ya no ser tan largo esto. Agarre rápido. 5.175. Y con el agarre fuerte. Que es el sostenido. Vamos a ver cuánto daño puede llegar a ser. Vamos a acabar con él. Pam, pam, pam. Y listo. Terminamos, gente. Perfecto. Terminamos con él. Y vamos a ver con esto. Sostenido. Puede llegar a pegar casi 6.353. A ver. No está para nada mal. Y tiene buen daño. Vamos a ver con combo. Con combo. Por cierto. Los dos ataques rompen. ¿Qué? Con combo sería X y Z. ¿Ok? Sería X. Y luego la Z. Obviamente. Si el NPC no sale volando. Y bueno, gente. Yo creo que hasta aquí sería todo. Literal. De la UGAT-21. O sea. Mostrar absolutamente todo. El arma. Los cositos. Y demás. Vamos a ver una vez más. Para verlo. Ahora sí. Ahí está el con combo. 10.000 de daño. A ver. Yo creo que es un arma bastante fuerte. Y bueno. Yo creo que voy a dejar ya hasta aquí el video. Ya saben. Apoyar con sus likes y comentarios. Para más vlogs fruits en el canal. También suscribirse y activar la campanita. Para que no se pierdan ningún nuevo video. Y bueno, gente. Yo sin nada más que decir. Nos vemos. Hasta el próximo video. Bye, bye. Chau.